Y bueno empezamos con este, con esta gran final aquí en LCA Rugar Pastranas Saga Vamos a los muchachos baneando escenarios Steve llegando a gran final ni él se la cree Y empezamos este 3 de 5, estos muchachos de azul tienen la ventaja completamente porque, bueno va a ser muy fácil que ellos gane Son como los favoritos Vemos aquí como la agresividad por parte de Yoshi es bondable Si yo los veo bastante parejos, quizás se me ha llegado un poquito de porcentaje pero frecuente Estamos hablando de un personaje con altos grados de autismo Y si, se va a leer mag de manera muy sorpresiva Como me lo esperé Y se va Mario rápidamente, equilibrando este pedo Queriendole eliminar el escudo al monado chico El cliente llevándose, pero un KO, ¿no? Bastante sorprendente Llevarse dos, dos STOCKS de un KO, es algo, cabrón, eh Complicado de hacer Y el cliente se va, y se va con el agüita Con el agüita de Rugar Bueno, realmente está bastante equilibrado O sea, no tuvieron ninguna ventaja Más que nada hicieron Que emparejaron las cosas Así que como Chosen empieza a sacar su técnica de absorción de daño Se empieza a convertir en un problema Y el cliente termina su vida El cliente lo que tiene que hacer es Terminar con la vida rápida de Chosen Para poder igualar este match Lo interesante es que Chosen en cualquier momento Puede regresar a su A su SHIN Y todo esto se resetea Lo vi para nada Estaba completamente desatento No pude observar como Como es que terminaron con la vida del cliente No lo pude notar de ninguna forma Pero No, no les hagan caso Están mintiendo Así, así, así no se puede No se puede No es posible Fentax dando explicaciones De por qué no vino el weekly pasado Tenía que trabajar Un muchacho responsable Un muchacho Bien Que está luchando por su futuro Por su Por salir adelante ¿Verdad? Y empezamos este segundo encuentro De Grand Finals Tomando toda la ventaja En este momento Chosen y Pineda Estamos aquí Realmente En Lo que es el neutral de dobles Me parece Muy caótico ¿Sabes? No hay forma De definir un neutral En dobles Como que todo es muy caótico Pues yo lo que veo Lo que yo pienso en dobles Es que Tienes que tener en cuenta Siempre donde está Tu oponente Digo Tu compañero No es como aquí Chosen termina Completamente Con la vida De Uy No El agüita Es El agüita Está siendo Un problema Bastante Complicado Para 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 Lil Mac Y lo vuelve Casi Y Chosen Chosen Lo salvó Por querer Verse bien Que más Lo asesina ¡Uuuuh! Un stage pack Muy cabrón Fue por parte De Lil Mac Pasó tan rápido Que no No lo pude ver Pero Chosen Terminó Muy rápido Es una clara Ventaja Por parte Del equipo Azul No lo termina Es un KO Bastante Bien acertado Pero no 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 es suficiente Para terminar Con El stock Sin embargo Con un backer Chosen Lo termina Es como el equipo Rojo Ya se encuentra En problemas Ya cada quien Juega un stock Sí Con 97% De cualquier ataque Fuerte Incluso de un kit Y creo que se puede ir Y lo termina Y lo termina Mario Con un stage spike Completamente Interminado Sheet se queda Solo a Lil Mac No creo que aguante Mucho la presión Son dos personajes Contra uno Además Estos jugadores Tienen un combo Bastante impresionante Terminando El stock De manera brutal Con ese spike Después de Ese combo Wombo Steve sacando A la luz Los Jones Y empezamos Con ese tercer juego Si el equipo azul Termina Este juego Pues prácticamente Ganan Todo el torneo de dobles Un equipo rojo Yo no desacredito Su desempeño Sin embargo Pues la ventaja Desde un principio Se veía bastante clara No lo querían entender Al parecer Ya cambiaron la bayoneta Bayoneta ya es otra opción Más viable Creo que es En las dos partidas Ya lo que les estaba Trayendo Ese tipo de problemas Al menos Bayoneta ya puede Ser más rescatable Y bueno Tiene un combo power Bastante fuerte ¿No? Terminan con la vida De bayoneta De un smash autista Hacia arriba Tomando completamente La desventaja Estos muchachos Haciendo todo lo posible Por mantenerse Con vida Shosen Utilizando una vez más Su técnica De tanque Que es El arte Del escudo ¿No? Beto lo clava De un spike De nariz Primer stop Castigado Por parte Del equipo rojo Y vemos como También termina Con el stop De manera fácil Ahora si El juego Está de muy parejo Está muy Muy balanceado Vamos a ver Cual de estos Jugadores Termina Bayoneta Porque el salirse De más El tercer salto No falla Y el equipo Por lo cual De cuidarse Muchísimo Porque tienen Toda la desventaja Creo que Se fue Mario Mario Regresa Muy inteligente Por parte De Pineda Tomar ese Walljob Y después Su OPI Para regresar De manera Sorpresiva Y termina Rápidamente Con el stop De otro De un OPTIV Lo cual Es bastante Interesante Porque el monado Boy solo tenía Shield No tenía ningún Tipo de arte Para apoyar Ese daño Quizás Fue mal DI Pero Quien sabe Llega Un punto Crítico La La batalla En la que Tienen que Ponerse las pilas Cuidarse Lo más que puedan Y Yoshi Termina Con la vida De su Compañero Vamos a ver De nuevo El combo Game De estos Muchachos Y Chosen Cae En la Trampa De Yoshi No lo logra Intenta Cacharlo Con el OPI Pero no lo logra Beto Intenta Sobrevivir Lo más Que puede Pero vemos Como no es suficiente Termina Con el stop Terminando Así El torneo De dobles Muchas gracias Por asistir Denle buenas Propinas A sus Meceras Disfruten Su comida Espero les haya gustado Este torneo De dobles Felicidades a nuestros Ganadores Pineda y Chosen Y al igual Que nuestro Segundo lugar Cliente Vamos a pasar Ahora si Al torneo De Singulus Y Fentaco Se va por Unos tacos Y Fentaco Se va por Unos tacos Porque Capelas Al torneo